Bueno, Pochoclin, por primera vez vas a estar en un teatro haciendo temporada en este caso, ¿no? Sí, bueno, temporada número 19 en Carlos Paz y este año nos decidimos lanzarnos o decidimos lanzarnos al teatro para ver cómo era la cosa. ¿Cómo surgió esta idea y qué espectáculo armaste? Bueno, armamos un espectáculo muy musical porque estuvimos trabajando durante todo el año en un disco, entonces ya que va a ser musical decidimos sumar a los bailarines y a Marcos haciendo b-box y bueno, en todo esto con un disco que se llama Qué Grandes Son los Chicos, que bueno, es lo que vamos a estar presentando durante toda la temporada y demás, entonces todo esto sumado al humor, la magia que es la que siempre usamos nosotros en el circo. Y siempre haciendo participar a la familia, ¿no? Lo más importante de este circo es que si hay una familia sentada, nosotros nos vamos a divertir, siempre está orientado y enfocado a que la familia venga a disfrutar un buen momento. Bueno, Marcos, contanos lo que hacés en el espectáculo. ¿Qué tal? Bueno, mi parte en el espectáculo es un poco de b-box, que es sonido con la boca, ayudando a cantar algunas canciones y también coreografía. Bueno, Gio, contanos vos cómo es tu experiencia en este teatro. Es algo nuevo, increíble, estoy muy feliz de que me hacen convocado, más que nada, para bailar, que es lo que vamos a hacer con familia, con muchos chicos y nada, muy contenta de esta oportunidad que tenemos hoy. Contanos qué días van a estar y horarios. Bueno, en el Teatro Ciego, así se llama, Espacio Teatro Ciego, vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo a las 19 horas. Esos son nuestros días en teatro, de jueves a domingo a las 19 horas, a la gorra, para que todo el mundo pueda venir, porque la gente tiene que venir al teatro, a ver. ¿Y los días que van a estar en la plaza, cuáles son? En la plaza vamos a estar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. El único día que descansamos es el miércoles, es decir, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes en la plaza a las 22 y a las 24 horas, compartiendo espacio con Circo Piscuit. ¿Qué expectativas tenés para este desafío? Y hemos invertido mucho tiempo, hemos invertido capital, así que queremos que nos vaya bien, pero sabemos que nos va a ir bien, porque a la gente le gusta sentarse a disfrutar de un buen espectáculo. Y eso es lo que tenemos, un buen espectáculo para toda la familia. ¿Con esta temporada cuántos años se cumplen del Payaso Pochoclín? Temporada número 20 del Payaso Pochoclín, yo largué en el 99, o sea que 19 acá, o sea que son 20 años y temporada número 15 haciendo circo, así que imagínate. Bueno, un mensaje chicos para cerrar, invitando a las familias de Carlos Paz y vecinos. Los esperamos a todos, a todo Carlos Paz, a la familia, vengan a divertirse, a sentarse, a pasar un buen momento, a escuchar canciones que escuchábamos cuando éramos chicos. Y ahora las podemos recrear un poco más modernas, por decirlo de alguna manera. Así que los esperamos. Los esperamos a todos.